Te revelaremos los secretos de Confi Jean Ciclón. Primero, le quitamos las bolsas para no distraer miradas. Su corte cuenta con un novedoso molde en forma de corazón para contener los glúteos reforzando la parte baja y lograr empujar el músculo hacia arriba. Pinzas que salen de la pretina para recoger la tela y dar volumen natural. Pretina ancha en forma de cinturilla que disminuye al instante muchos centímetros, lipomoldeando toda tu figura. Y la tela entretejida con fibras de la más alta calidad, logrando la elasticidad necesaria para una mayor comodidad. Contiene un bioactivo de tecnología infrarrojo que refracta o regresa el calor del cuerpo sobre la piel, mejorando la circulación y evitándose que de la grasa que se convierte en piel de naranja. Confi Jean Ciclón tiene todas las tallas y son tres colores, negro, azul índigo o azul celeste. Señora bonita, ¿qué le ha pasado si usted nunca hubiera solo un brasier? Pues las boobie las tendría hasta acá. Ciclón jeans ultrapompa hace lo mismo con sus pompas, las pone en el lugar donde tienen que estar. Adiós al abdomen, las pompitas levantadas, todo en su lugar como lo logré yo y como lo lograron todas estas mujeres que están conmigo. Gracias, Pilar, por ayudarnos a cambiar la vida de muchísimas mexicanas. Así por contarnos el gran secreto. De todas las... O sea, porque usted diría, ah, los jeans de András Calona, no, los jeans de las famosas ciclón jeans ultrapompa. No importa qué forma de cuerpo tienes ni qué talla eres, Confi Jean Ciclón tiene uno para ti. Hoy es posible lucir un cuerpo increíble, pero con la comodidad que nos brindan los jeans. Levanta las pompas, desaparece las chaparreras, estiliza las piernas y adiós a los odiosos gorditos del abdomen. Logra una cinturita en segundos con Confi Jean Ciclón Ultrapomp. No importa qué forma de cuerpo tienes ni qué talla eres, Confi Jean Ciclón tiene uno para ti. Cambia tu cuerpo ya.